¿Qué tal juventud? Yo soy Fred Lamy y estás viendo un nuevo episodio de Casi Creativo. A todos nos preocupa el dinero. Al que tiene mucho le preocupa cómo no perderlo y sacarle la mayor rentabilidad posible. Al que tiene poco le preocupa cómo conseguirlo para pagar el alquiler a fin de mes. Tal y como está estructurada nuestra sociedad, es normal que nos preocupe tanto el dinero porque casi toda nuestra libertad y todas nuestras posibilidades dependen de cuánto tengamos. Pero la constante preocupación de las personas que nos rodean desde que somos niños hace que tengamos ciertas ideas equivocadas del dinero y que nos resulte más difícil conseguirlo. Tratando de cambiar este enfoque Casi Creativo presenta como siempre un sketch animado con tres ideas básicas de economía que espero disfruten y que comenten en Twitter. Un abrazo grande gente, sigan creativos y por aquí nos vemos la siguiente semana. Estamos de acuerdo en algo, todos necesitamos dinero, pero ¿qué es realmente el dinero? El dinero es riqueza, ¿no? No, el dinero es una medida de riqueza, al igual que las pulgadas son una medida de distancia. Los billetes son solo una manera de medir la riqueza real que consiste en recursos materiales, más energía, más una buena idea. Ah, pero yo pensaba que la riqueza real era el oro. No, la prosperidad del mundo no depende solo de descubrir constantemente nuevas minas de oro, pero sí de la energía y las buenas ideas que se pongan a trabajar en los recursos materiales como el oro. El dinero no es riqueza, la representa. Los bancos son como cualquier otro negocio, solo que en lugar de vender helados, camisetas o juguetes, venden dinero. Venden dinero en forma de productos financieros, algunos tan complejos que para entenderlos hay que ir a las mejores universidades por años, como es el caso de Paquito, el economista. Digamos que tú me das a mí 5 dólares, ajá. Yo te lo pignoro aquí, ¡boom! Lo ponemos en un CD CDAO al 35% con comisión especial del mercado de 30% para un total de 65%, que pignoramos otra vez, pero ahora al cubo, por supuesto, entre la raíz cuadrada del límite del menos infinito a cero, y nos quedan unos mil dólares de los que te tocan .53% que serían 5 dólares con 35 centavos. ¡Felicidades! Algunos van a la universidad 5 años y gastan miles de dólares en aprender la economía. Yo te digo todo lo que hay que saber. El hombre o la mujer que gana 6 monedas, que aprenda a vivir gastando solo 4 y que ahorre las otras 2. Cuando tengas suficientes monedas ahorradas, que estudie mejor manera de ponerlas a trabajar para conseguir más monedas. Punto. Punto. Punto.